Hola, ¿sabías que una de las tradiciones de Guatemala es comer pache todos los días jueves? Y se disfruta mucho junto con la familia. Esa comida lleva más de 100 años de practicarla en el departamento de San Tenango y también la practicamos en la ciudad del capital comiendo todos los jueves un delicioso pache. Por eso yo ahorita voy a disfrutar de mi rico pache. Adiós.